Hola a todos, hoy quiero presentarles esta Biblia. Me parece bastante interesante por la calidad, el precio y las características que ofrece. Creo que va bastante bien en relación al precio y al tamaño y a todas las características particulares que tiene. Como verán, este es su cartón de entrega. Palabrías para la vida, es Reina Biblia del 60. Ya la había mostrado anteriormente, Biblia letra grande, tamaño manual con referencias. Palabras de Cristo en rojo, referencias al final del versículo, concordancia, cinta marcadora, tamaño manual pero con letra grande. Fácil de llevar y fácil de leer. Esta Biblia tamaño manual tiene las mismas características de las Biblias más grandes e incluye referencias cruzadas al final de los versículos. Tiene las palabras de Cristo en rojo, referencias al final del versículo, cómo leer la Biblia, síntesis de los libros de la Biblia, qué leer cuándo, cuando uno está enfermo, está preocupado. Concordancia de 72 páginas, plan de salvación, página de presentación, registro familiar, mapas a todo color y cinta marcadora. Y como dice, tamaño de letra 12 puntos, es de Holman y voy a enseñárselo. Y aparte de eso, pues tiene un distintivo bastante bonito, filo dorado, todo en color negro. Muy bonita su presentación, todo es en color negro. Como se indicaba en la caja de presentación, tiene un lugar para poner el nombre obviamente. Registro familiar, registro de matrimonio, cuándo se unieron y quiénes se unieron. Nacimientos de los hijos, nacimientos de los hijos, casamientos, acontecimientos importantes, fallecimientos también, para recordar. Bueno, y ahí empieza la Biblia como tal. Tiene las palabras de Jesús en rojo, las pueden ver obviamente a partir del Nuevo Testamento. Ahí verán, en rojo y los demás están en negro. Tienen referencias donde más están indicados este pasaje en otros evangelios. O en algunos casos cuando Jesús hace mención o alguna profecía o algo así. Pues el versículo también menciona justamente, al final, en el versículo se menciona de dónde es esta referencia. En este caso Zacarías 11, 12 y 13. Al final tiene, después de Apocalipsis, tiene un breve resumen o síntesis de lo que corresponde a cada libro de la Biblia. Cómo leer toda la Biblia, cómo leer toda la Biblia, síntesis de cada libro, Génesis, Exo, Levítico, Timoteo. Luego hay una concordancia, bastante robusta la verdad. Normalmente son pequeñas las concordancias. Tiene muy buena referencia. Tiene una muy buena concordancia y lo mejor es que también está en letra grande, porque normalmente las concordancias vienen con la letra más pequeña. Aquí todo está en letra grande. Y después tiene seis mapas a todo color que les permitan seguir su estudio de la Biblia. Una hermosa Biblia, color negro. Excelente regalo también ahora para Navidad. Hasta la próxima. Dios les bendiga.